Se llama que casualidad ¿Qué pasó? Corrego que es un toque Porque ahorita les llamamos también, no hay roca Nos la inventamos, Diego, no hay roca Amiguitos muchachos, se llama que casualidad Mi compañero es 2T, es una música masculita Es de una banda exclusiva ¡Eh! Se le suena y dice ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Si vieras que venía pensando en ti ¿Qué me acerciabas y me despertaba con tus amores? ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Ya se me acerciabas y me despertaba con tus estallos Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos me da tanto gusto ¿Cómo sería el destino? ¡Qué casualidad encontrarnos otra vez! En este tiempo que no te miro ¿Cómo has estado? Si viera que venía pensando en ti Ahora que estamos, me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad Encontrarnos otra vez Qué casualidad Qué casualidad